Hola amigos de Telecaribe, por fin es viernes y por supuesto desde ya les daré un recorrido por lo mejor del arte, el entretenimiento y el espectáculo. Esto es Trendy Minuto. Y comenzamos ya diciéndoles que nuestro admirado Edgar Ramírez fue parte de un hermoso homenaje a las 49 víctimas de la masacre de Orlando. En el video participaron además diversas celebridades de Hollywood. En el colegio, se reunió en el programa de ROTC y luego servió una jornada de trabajo en Kuwait. En 2012, el ejército le ganó la rama de capitán. Miguel Ángel Oronato, 30 años. Miguel, que vino a los Estados Unidos de México a la edad de 4, fue un fan de soccer y un manager de compañía de catering. Algunos de los participantes son Leslie Gaga, Chris Pine, Cuba Gooding Jr., Matt Bummer, Leah Michelle, Jane Fonda, Caitlyn Jenner y nuestro actor venezolano, Edgar Ramírez. Desde aquí, reiteramos el llamado a la tolerancia. Siguiendo en esta onda, les comento que un grupo de actrices venezolanas se unieron en contra de la violencia de género. Cisneros Media continúa con los esfuerzos para promover los derechos de la violencia. Gracias. 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 La hermosa Scarlett. Ahora pasamos a otra materia y es que no sé si recuerdan a la animadora mexicana Grete Durán. Sí, esa misma que dijo haber mantenido relaciones íntimas con el cantante colombiano Malum. Bueno, parece que a esta rubia no le bastó con asegurar esto, sino que ahora dice que está siendo víctima que está víctima de amenazas de muerte por parte del staff del cantante. Y casi estamos llegando al final pero no me quiero despedir sin antes darles esta sorpresa. El cantante Jesús Miranda, conocido como chino del exitoso dúo Chino y Nacho, nos sorprendió con un adelanto del tema Báilame, donde junto a su compañero compartirá créditos con nada más y nada menos que Marc Anthony y gente de zona. En mi intención no hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito, con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Y ahora sí me toca despedirme, como siempre les dejo todo mi cariño. No se olviden de visitarnos a través de www.trendiminuto.com. Mi nombre es Araili Rondón. Un beso. Báilame y ya, y ya con esa boca bésame, y ya con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme.